Una charla centrada en el respeto a la diversidad se llevó a cabo este jueves en el Complejo Deportivo La Libertad en San Antonio del Táchira, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo. ¿Qué es la persexualidad? ¿Algunos han escuchado eso? Son las personas que se enamoran de personas transgénero, bisexuales, o sea, no por su físico, sino por lo que son internamente. Bajo el lema Resistiendo, Apoyando y Sanando, Más Derechos Igual a Oportunidades, organizaciones internacionales como ATNUR, Consejo Noruego y HIAS, que vienen trabajando en la frontera, realizaron la jornada de forma amena y con la participación de los presentes. La jornada contó con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio de Bolívar. El alcalde de la Jurisdicción, William Gómez, exaltó el valor del respeto hacia cada persona. Yo parto de esta perspectiva, que indiferentemente de la condición o orientación de la persona, es que esté por el camino del bien, que esté por el camino del respeto, y eso es lo único que nosotros necesitamos para aceptarnos a los unos a los otros. Así que, bueno, gracias por la oportunidad y feliz tarde, pues. La actividad cerró con una bailoterapia en la cancha sintética del complejo, inaugurado en diciembre de 2020.